Bueno, Luis Armas pertenece a la Asociación de Alumnos Activos de Arquitectura y por todo el mundo os conoce como FETSA, me decía. Como FETSA, que sé, sí. ¿Y eso por qué? Pues porque fue el primer nombre que se le puso. Nosotros nos hemos constituido como asociación para dar un toque más de profesionalidad, entre comillas, y facilitarnos algunas de las gestiones que llevamos a cabo, como solicitar permisos para utilizar las instalaciones de la universidad, o como te decía antes, poder participar en el concurso de ayudas universitarias este año, etc. Pero la gente nos conoce como FETSA porque en las primeras y todas las primeras ediciones fue el nombre que se le puso. Y organizáis la Semana Cultural, ¿no? Sí, es la Semana Cultural que tiene esa peculiaridad de que está organizada íntegramente por los alumnos. A mí me gusta decir que son un grupo de alumnos que se juntan, que tienen una serie de inquietudes personales y que las transmiten de manera colectiva a través de este festival. Es el quinto año y realmente, aunque estoy yo aquí sentado, esto habría que agradecérselo a los ocho pioneros que fueron a los que metieron en la primera FETSA, que dieron ese salto al vacío y nosotros nos han allanado el camino muchísimo a todas las ediciones que hemos venido de manera... en los años siguientes, vamos. ¿Y qué va a haber en la edición de este año de la Semana Cultural? Pues, como siempre, organizamos la semana en dos sesiones, mañana y tarde. La sesión de la mañana está dedicada a conferencias y la sesión de la tarde está dedicada a talleres y otras actividades un poco más lúdicas. Sí que te puedo decir que este año contaremos, por ejemplo, con José Miguel de Prada-Pul, que es un premio nacional de arquitectura, que es conocido por su investigación en estructuras hinchables. Contaremos con la presencia de Freddy Masal, que es un crítico de arquitectura, otro colectivo madrileño que se llama Nundo, y luego otros colectivos que son los que desarrollan los talleres por la tarde, como son arquitecteros y unos chicos de Madrid. ¿Y qué os dicen vuestros compañeros? ¿Por qué esto de alumnos organizando conferencias o no sé, el resto de compañeros cómo lo reciben? Yo creo que lo reciben con agrado, ¿no? Sí, yo creo que... Significa también una demanda por parte de los alumnos de conocimiento de arquitectura que se salga de los coces habituales, que son los que recibimos en la escuela, ¿no? La profesión ha cambiado demasiado como para seguir todavía a lo mejor recibiendo lecciones que recibían hace 20 años por, no sé, la arquitectura va evolucionando mucho más rápido que el plan de estudios, ¿no? Y creo que también responde a esa demanda por parte de los alumnos y yo creo que lo reciben con agrado, tanto los profesores, tanto los alumnos como los profesores. Que de mí participan al final también van las contras. Sí, sí, bueno, nos gustaría que su participación fuese más activa, pero sí, ¿no? Cada vez, cada año lo van conociendo más y lo van sintiendo un poco más como propio. Yo creo que el festival hace mejor esta escuela, que al final es el objetivo, no solo para los alumnos, sino para toda la comunidad de esta escuela. Y yo creo que ellos lo deberían sentir un poco también como propio y participar porque cuando mejor sea esta escuela, mejor será para los alumnos y para los docentes. Es precisamente una parte lúdica en todo caso, ¿no? Sí, porque, bueno, siempre organizamos algún tipo... Si está organizado por los alumnos, yo creo que no tiene que renunciar nunca al toque cachondo y reverente. Entonces, siempre buscamos, aparte, tenemos unos vídeos para publicitar esta semana que tienen un alcance bastante interesante en YouTube, en las redes sociales, con el que nos vamos haciendo un poco eco y vamos presentando todas las ideas que van a ser durante la semana, aunque luego sí que se lleva con cierta profesionalidad, o sí que se intenta llevar con esa profesionalidad, el resto de contenidos no son contenidos serios. Y esas actividades más lúdicas, pues sí, se destinan más a acciones propias de debate dentro de esta escuela y alterar un poco la percepción del día a día de esta escuela, en darle, no sé, poner las patas para arriba, es de lo que se trata. Claro que sí. Luis, ¿en qué curso estás? Pues estoy en quinto. ¿Estás en quinto? Sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? Sí, bueno, debería haber salido de la escuela hace tiempo, pero bueno... Le has cogido a gustillo, ¿no? Sí, le he cogido a gusto, sí. ¿Y qué va a pasar después, en el que terminas? Pues, no sé, habrá que enfrentarse a ese abismo en el que estamos prácticamente todos los que estamos ahí a punto de salir de esta escuela. ¿Habláis mucho entre vosotros? Sí, demasiado, sí. ¿Y qué os decís? Pues... no sé, yo te puedo decir que estos últimos 15 días me he despedido de unos amigos que se han ido a Panamá, otros que se han ido a Suiza, otros que se han ido a Londres, entonces pues parece que la única alternativa es esa. Yo creo que no es tanto el miedo a salir, que creo que no lo tenemos, y al contrario, y creo que también lo buscamos, esa experiencia, sino la sensación de impotencia al ver que no vamos a tener una oportunidad para desarrollar nuestra profesión en nuestro ámbito, que es o nuestro país o nuestra ciudad. Este caso de salir también está bien, ¿no? Sí, no, sí que está bien, pero bueno... Estaría bien poder tener al menos esa... Poder elegir. Poder elegir, tener al menos esa oportunidad, que creo que no va a ser posible. Bueno, pues Luis Armas, estaremos muy atentos a la programación final de esta Semana Cultural, que decimos es entre el 8 y el 12 de abril, ¿no? El 8 y el 12 de abril, eso es. Y aquí en la propia escuela, ¿no? Sí, aquí en la escuela y en algunas instalaciones anexas, pero principalmente todas las actividades serán aquí, en el propio centro. ¿Gente que no sale de la escuela también puede venir? Sí, por supuesto, está siempre abierto a cualquier persona, estudiantes de esta facultad, de otra, profesionales, a quien quiera acercarse, vamos, puertas abiertas, cuantos más, mejor, vamos. La Semana Cultural de FEDSA, que en 2013, que organiza esta Asociación de Alumnos y Activos de Arquitectura. Luis Armas, muchísimas gracias por habernos. Gracias a vosotros. ¡Hasta luego! Trúeca y casa, un nuevo concierto.